A través de nuestras cámaras te invitamos a ser parte de una experiencia única, explorar las selvas, descubrir orquídeas en su hábitat natural y aprender cómo podemos proteger estos tesoros botánicos. Este es el último capítulo de una expedición muy hermosa, una expedición donde tomamos muchos riesgos para ustedes y logramos documentar una infinidad de especies. Allá vamos, acompáñanos en este cuarto capítulo. Esta flor de orquídea la hemos visto ya muchas veces, amigos. Mírenla aquí tan bonita y su planta también es muy interesante, su follaje como tal. Pero sí hemos visto, bueno, la vamos a ver por acá, que es del género de la rodriguesia. Y es una rodriguesia que jamás había visto, nunca, bueno, hay muchas especies que aquí nunca había visto. Y mírenla, aquí la tenemos, que está súper increíble. Ustedes observen su flor tan hermosa. Rodriguesia legmani es una orquídea con forma de ramita estrechamente elíptica, pseudovulvos comprimidos lateralmente sin vainas que llevan una sola hoja aguda, apical estrechamente elíptica, co-duplicada hacia la base, que florece en invierno o primavera en una hoja basal. Uff, ya estamos descendiendo, descendiendo. Estoy muy feliz, estamos muy llenos de emoción aquí, tranquilos, usando, alimentando la vista. Vamos a seguir, amigos. Amigos, bueno, ese es un árbol que ha caído, como pueden ver, por fuerzas naturales. Y aquí hemos encontrado la sorpresa de Restrepia. Incluso como es un árbol caído, esta estaba ahí tirada en el suelo, miren. Y miren la tonalidad de esta Restrepia tan hermosa, que ya la mostramos a detalle. Parece como la piel del leopardo, ¿cierto? Sus manchas. Y ahora la tonalidad de esta es algo como más oscurita, podríamos decirlo. Pero eso está fenomenal. Encontrar Restrepia de este color. Es algo súper maravilloso, que incluso ya se la vamos a mostrar bien de cerca, amigos. Vamos a situarla aquí para grabarla más fácil. Restrepia de este color. Amigos, y aquí tenemos el género Milton Iopsis, comúnmente llamado como Orquídea Reina. También le dicen, no recuerdo el otro nombre, pero miren aquí su flor, cómo va a ser el color. Ahí espero que se pueda ver. Como un rosadito, por ahí amarillo en el fondo. Este género llevaba mucho tiempo buscando para documentarlo, no es fácil. Esto les gusta que hay más templaditos, fríecitos. Aquí está totalmente aferrada, mire, si la puedo jalar no se va a soltar. Totalmente en su área natural o nativa. Es un espectáculo también porque se ve que es una planta bastante sana. Solamente son unos musgos que les crecen encima. Pero sus hojas están muy libres de hongos. Ha dado uno, dos, tres, cuatro, cinco ramos florales. Entonces, seis, siete con los dos nudos que pronto van a abrir. Se ve que no ha generado sus semillas. Porque cuando genera sus semillas quedan ahí los recipientes vacíos donde hubo la liberación. Esperemos que sea bien polinizada para que enece sus semillas y se siga propagando por este lugar. Y siempre rueda, miren estos musgos. Los musgos como tal siempre están presentes por ese su humedad. Y eso está increíble. Qué preciosura que siga creciendo ahí, multiplicándose. Wow. Amigos, esta la documentamos anteriormente, que es el género pescatoria. Miren, su flor está muy hermosa aquí. También en su área, bien aferrada. Wow, miren aquí que parece una sonrisa. Y esta pescatoria tiene estos murados en sus puntas, en sus pétalos y sépalos. Está súper genial. Mira aquí su labelo es como unos pelitos, por decirlo así. Parece una sonrisa. Por acá le tienen sus nombres. Miren hasta dónde dan sus raíces por acá, al suelo. Esta por acá está herida el árbol. Qué belleza, qué espectáculo. Y va a florecer bastante, amigos. Aquí trae ramo floral. Aquí ya tubo. Bueno, pues ahora trae otros muy hermosos. Está pero espectacular. Realmente hipnotiza. Wow, eso está súper increíble, amigos. De verdad. Y esto se mueve aquí. Wow, está magnífico. Que eso es magia, amigos. Magia, magia. Las orquídeas del bosque. Sigue creciendo, amiga. Uff. Uff. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí nos está cogiendo algo en la noche. Ya vamos a descender porque la visibilidad es muy baja y después uno se pierde. Por aquí, miren, encontramos otra pescatoria. ¡Qué hermosa! Miren por aquí, súper divina. En este palito. La hemos encontrado bajitas, hay unas altas en los árboles. Ustedes observen qué belleza. Hay mucha brisa, miren que se ve en la cámara que pasa como algo de... Miren, la brisa es increíble. Ya van a ser las 5 de la tarde. Definitivamente tenemos que descender. Estamos bastante retirados. Este ya es un bosque menos denso como el que anteriormente vimos. ¡Wow! Increíble la ruta. Miren este del género Catacetum, amigos. Ustedes detallan lo de cerca. Sino que la flor salió al revés. Miren, miren. Ahí ya ustedes se imaginan cómo se ve. Género Catacetum. Afortunadamente no encontramos florecidos porque sí los vi en botón. Pero florecido, tenemos la fortuna de documentarlo. Miren aquí un sistema radicular. Aquí está herido a este árbol. Recordemos que las orquídeas son epífitas, no parásitas. Jamás toman del árbol para alimentarse. Aquí tenemos otro Catacetum muy hermoso. Divino, precioso. Qué chulazo. Miren por aquí sus raíces, cómo se ven de hermosas. Este está de maravilla, ¿verdad? Está de maravilla este Catacetum. Guau. Qué bonito. Vamos a ver si tiene aroma. Más bien huele a musgo. Ya hasta ahora casi no hay aroma, pero regular casi siempre. La mayoría cuando hay fuente de calor o sol liberan sus aromas. Qué increíble. Por acá encontramos, amigos, una floración. Una floración de esta especie. Pero es que miren el poco de botones que tiene. Tiene miles de verdad. Créanme que tiene miles, miles, miles de miles. Dijo que no han abierto. Apenas están en botón. Uy. Esto está un espectáculo. No, es que miren eso, amigos. Guau. Los polinizadores se van a, mejor dicho, deleitar. Gracias a todos ustedes por participar en ver los cuatro capítulos de las Orquídeas de la Selva. Fue una aventura bastante agradable, llena de misterios, llena de aromas y de colores. Y ante todo, especies de orquídeas fantásticas. Amigos, recuerden suscribirse, regalarme un like y comentar que es de gran apoyo para mí en seguir este proyecto. Chao.